Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Rínges, estamos en una nueva edición del recital para la radio.live, transmitiendo para todo el mundo y muchas gracias por conectar. Bien, hoy tenemos un artista súper interesante en nuestros estudios, tenemos a Dulce Rebeca, Bru y Olagué, bienvenidos, Bru es un artista multidisciplinario de Barcelona, Cataluña, el maresma, toca el piano, es bailarín, canta. Pues cuéntame un poco qué has venido, qué nos traes hoy. Bueno, excepto lo de bailarín, se acerca todo bastante. Estaba mirando aquí porque estoy intentando compartir esto, pero no me aclaro, así que da igual, no sé hacerlo. Muy buenas tardes, pues sí, aquí presentamos nuestro proyecto con Dulce Rebeca y no sé. ¿En qué consiste Dulce Rebeca? Dulce Rebeca nace hace ya cuatro o cinco años, más o menos, que hacemos conciertos, pero nunca lo hemos hecho bajo el nombre de Dulce Rebeca hasta el año pasado, que decidimos el nombre, hicimos un concierto de presentación de proyecto y demás y empezamos a hacer conciertos como tal. Música, boleros. Nos dedicamos a cantar boleros. Exacto. Y hacemos un show ameno y un show que nos lo pasamos muy bien, vamos. Acabáis de... ¿Tú qué dirías? ¿Quién es Rebeca y quién es Dulce? Ah, eso. Ese es el problema que tiene todo el mundo para adivinar quién es Dulce y quién es Rebeca durante el bolo. Pero bueno, si nos veis en algún bolo lo acabaréis adivinando o no. Bueno. Eso tendréis que verlo en directo. Bueno, sí. Acabáis de grabar un disco. Exacto. Tenéis una súper gira todo este invierno, un montón de fechas cerradas. Habéis estado tocando todo el verano por Cadaqués. La verdad es que hay un circuito en la Costa Brava de conciertos, sobre todo en Cadaqués, por de la selva, selva de mar, donde cada verano vamos a hacer varios conciertos y este año ha sido un boom. Ha sido en agosto, íbamos una semana a tocar cinco días, cinco o seis conciertos seguidos, uno cada día. Hemos estado... Os adoran. Bueno, hay bastante movimiento, hay mucha oferta, entonces es fácil. Ya llevamos unos años haciendo bolos por ahí, entonces es fácil. Ya nos conocen un poco y nos acaban llamando siempre y acabamos haciendo gira por ahí, por el norte. Genial. Por el norte. Genial. Oye, ¿y Brú? ¿De dónde viene ese nombre? Brú tiene procedencia germánica. Quiere decir moreno, quiere decir piel morena. De hecho, en catalán, el os Brú es el osopardo, que se llama en castellano. Y Brú es Brú, tal cual. En castellano sería Brú y Olegué... Es un nombre catalán. Pues no los conocía ninguno de los dos. Para los amigos Olegario. Olegario. Bueno, pues vamos a dar paso. Tengo muchísima curiosidad de escucharte cantar y de veros en directo también más adelante. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y vamos allá. Quería dar las gracias también a Lucas Barbosa, que está de operario. Y nada, pues... Y deciros solo que tenemos nuestra página web, dulcerrebeca.com. También tengo la mía propia, brúferry.com, donde tengo los otros proyectos y demás. Y vamos haciendo bastantes bolos, sobre todo por Barcelona. Así que, si os apetece, nos vemos por las calles. ¿Tú quieres decir algo? El Facebook también, Dulce Rebeca Duo. Y el Instagram también, Dulce Rebeca Barra Baja Duo. Es que el Dulce Rebeca estaba pillado. Muchas gracias. Ahora vamos a contar un ratito, ¿no? Vamos a cantar, primero de todo, un bolero que han cantado varios de los grandes. Que habla sobre la avaricia, sobre la desposesión, de algún modo. Nadie se lleva nada, todo se queda en la vida. Tanta ambición. ¿Para qué? Si nadie se lleva nada. Tanto luchar en vano. El fruto de todo esto es un mar de penas. Tanta ambición. Tanta ambición. Tanta ambición. Tanta ambición. Tanta ambición. ¿Para qué? Tanta ambición. ¿Para qué? Tanta ambición. Si nadie se lleva nada. Tanta ambición. ¡Vaya! Tanta ambición. ¡Vaya! ¡Vaya! Tanta ambición. Tanta ambición. Me encanta. Vaya. Tanta ambición. Que sin nadie se lleva nada Y yo ya luché, yo ya lloré Y es que no pude resolver mi problema Si tengo que vivir y luego tengo que morir Ay, esta vida es un dilema Nadie se lleva nada Todo, todo, todo se queda en la vida Tanto luchar para que Si nadie se lleva nada Gracias, muchas gracias ¿Con cuál vamos ahora, Olegario? Cuidado que el micro quizá Podría ponerle un poco más ¿Te parece? ¿Así va bien? Cuando leas esta carta Yo estaré ya muy lejos de aquí Tu amor Ha significado para mí Durante este corto fin de semana En París Uno de los amores más fructíferos Más apasionados Más violentos Pero también Uno de los más fugaces Conocerte en aquel bar Me aportó Tanta lucidez Y a la vez Tanta depresión Aquel miércoles Después del fin de semana maravilloso Al entrar y ver tus labios Besando a otros labios Esa visión yo no pude soportar Así que he decidido dejarte Y marcharme a vivir A Madrid Me marcho a Madrid A vivir Con mi madre Ella es la única mujer En el mundo que me entiende Cariño Te quiero Te deseo Y te necesito Pero no te soporto Te quiso Te quiere Y te querrá Rebeca Y ya sé Sé que tienes novio Y ya sé que no Me quieres Pretendes engañarme Con otro nuevo amor Bien sabes No me importa Que beses a otros labios Que beses a otros labios Pues tengo mi amor propio Y tengo corazón Y ya sé que tienes novio Ya sé que tienes novio Yo ya sé que no me quieres Pero a pesar de todo Yo no te podré olvidar Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Como yo a nadie quise Cual nunca yo he de amar Y ya sé que no me importa Ya sé que tienes novio Ya sé que tienes novio Yo ya sé que no me quieres Pero a pesar de todo Yo no te podré olvidar Te seguiré queriendo Yo te seguiré adorando Como yo a nadie quise Cual nunca yo he de amar Cual nunca yo a nadie quise Cual nunca yo he de amar 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 Estás escuchando La radio Pero Carlos Porque antes no he dicho su nombre El amor con Carlos No se queda aquí No terminó en París Siguió Siguió mi estela Hacia Madrid Y me persiguió Durante una buena temporada En Madrid Lejos de encontrar Esa tranquilidad Que tanto ansiaba Me atormenté Aún mucho más Porque en la calle Lavapiés Una calle familiar Y maravillosa Para llegar a todos Vuestros hijos Y hijas Conocí a otro hombre Roberto ¿Qué decir de ti, Roberto? Contigo he aprendido Que se pueden querer realmente A dos personas a la vez Y no estar loco Y contándole Esta experiencia Que si queréis Luego otro día quedamos Y nos echamos unas copas Y os lo cuento todo en privado Porque esto está en streaming Y lo puede haber Todo Dios No me gusta Mi vida privada es mía Algún día Nos tomamos una copa Y os lo cuento Contándole mi experiencia A un amigo Él no podía entenderme No podía comprenderlo Y me preguntaba No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender No, ni ellos dos tampoco Yo no me puedo explicar Cómo los puedes amar Tan tranquilamente Y yo no puedo comprender Y yo no puedo comprender Cómo se pueden creer Dos personas a la vez Y no estar loco Yo me merezco una explicación Porque te es imposible Seguir con los dos Y aquí va mi amor Y aquí va mi explicación A mí me llaman Sin razón Me llaman Corazón loco Uno es el amor Sagrado Compañero de mi vida Amigo y novio a la vez Y el otro Es el amor Prohibido Complemento De mis ansias Y al que no renunciaré Y ahora ya puedes saber Cómo se pueden creer Dos personas a la vez Y no estar loco Yo no puedo comprender No, que va Corazón loco Loco Yo no puedo comprender Cómo los puedes querer Tan tranquilamente Yo no me puedo explicar Cómo se pueden amar Cómo los puedes amar Tan tranquilamente Yo no puedo comprender Cómo se pueden querer Dos personas a la vez Y no estar loco Yo es que merezco Una explicación Porque te es imposible Seguir con Carlos Y Roberto a la vez Y aquí va mi explicación A mí me llaman Sin razón Me llaman Corazón loco Uno es el amor divino Complemento De mis ansias Amigo y novio a la vez Y el otro Es el amor Prohibido Y es al que Tampoco Renunciaré Y ahora ya puedes saber Cómo se pueden querer Dos personas a la vez Y no estar loco Y no estar loco Y no estar loco Y no estar loco Como vamos ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien Ahí al otro lado del plasma Yo empiezo a tener un poco de calor Pero esto Sigue un poco ¿Cuánto tiempo Más o menos Que hacemos Un par de temas más Sí, ¿no? Un par de temas más ¿Quieres hacer Es que lo vamos improvisando todo En los directos también es así Fresco del día Qué maravilla Vamos a hacer un clásico De Dulce Rebeca Queremos agradecer mucho A Stephanie Que nos invitó aquí A participar En la radio Y estamos contentísimos De estar en este espacio Tan maravilloso Cotillad todo lo que hacen Porque Madre mía Qué curra Qué currazo se pegan esta gente Estamos muy agradecidos Así que Chicas, gracias A ver qué pasa Con la vida A partir de ahora Así que vamos a dedicaros Un tema Que es el que Abre siempre Nuestros conciertos Bueno Siempre Hasta hoy Porque ya lo he dicho Ahora hay una sorpresa Vamos a ver ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Está todo Sí? Maravilla ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si tienes Un hondo Penar Piensa En Mí Si tienes Ganas De llorar Piensa En Mí Ya ves Que yo venero Tu imagen Tu imagen Divina Tu bárvula Boca Que siento Yo tan niño Me enseñó A pecar Piensa en mí Y cuando Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Quítame Quítame la vida Quítame la vida Para nada Para nada Para nada No la necesito Para nada No me sirve Para nada, no, yo no la quiero sin, sin ti Estás escuchando la radio Vamos a hacer un tema que normalmente necesitaría una copa de vino, pero no nos lo imaginamos Porque es un tema que habla sobre las nostalgias Y ahora entendréis por qué Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar nuevos versos en los versos de otras bocas Si tu amor fue flor de un día, yo aquí causé siempre mi alma y esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgias de escuchar su risa loca y de sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Inspiración, angustias, de sentirme abandonado y de pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no puedo rebajarme ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud Gime, bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te duela igual algún amor sentimental Y es que llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo, yo aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Y es que nostalgia Angustias de escuchar su risa loca y de sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustias de sentirme abandonado y de pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no puedo rebajarme ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud Muchas gracias ¿Haremos uno para acabar? ¿Sí o no? ¿Nos queda tiempo para uno? Pues vamos a hacer un tema de despedida Agradecer otra vez a la radio punto live que no la radio punto live punto com Un tanto diferente seguro Un saludo más Joan Yo soy Bruferri, esto es Dulce Rebeca Cotillead nuestros perfiles Cotillead nuestras vidas A ver qué encontráis Cosa buena seguro que no, cosa mala Siempre Vamos a hacer un tema que habla de la muerte Pero de la muerte como un cambio No como una despedida Sino como un hasta luego Como nosotros, que nos vamos pero Nos vemos por la vida Que es lo único que tenemos O ni eso Venga, ya está A ver qué pasa Dicen que por las noches Nada más se le oía En puro llorar Dicen Que no comía Nada más se le iba En puro tomar Y es que jurán Que el mismo cielo Se estremecía Al oír Oír Su llanto Como sufrían por ella Que hasta en su muerte La fueron Llamando 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 De pasión mortal, ella moría. Que una paloma triste, muy de mañana, se va a cantar. A su casita sola con sus puertitas. De par en par, porque juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucurru, cucú, paloma. Cucurru, cucú, no, no, no llores. Las piedras jamás. Paloma, ¿qué van a saber? Ellas que van a saber, que van ellas a saber, que van ellas a saber las piedras de amores. Cucurru, cucú, cuacú. ¡Bravo, muchas gracias! A ver qué vamos aquí, que hacemos una foto. Maravilloso, foto. Gracias.